Compa Yose En humilde condición En un establo en Belén Nació Jesús Emanuel Del mundo la salvación Y que no haya discusión Se alegra la vida mía Es importante este día Símbolo de amor profundo Niño Dios la luz del mundo Nos ha nacido el Mesías Con mi cantar borinqueño Le vengo al niño a adorar Desde mi tierra natal La que quiero con empeño Y peleando con el sueño Llevo tres o cuatro días Creí que nunca llegaría Hasta el portal en Belén Una estrella me hizo ver Nos ha nacido el Mesías Ofrenda de un jibarrito Como soy humilde y pobre No tengo mucho que darte La intención es agradarte Y no dar de lo que sobre Ni oro, ni plata, ni cobre Ni oro, ni plata, ni cobre Puedo darte en este día Vine a expresar la alegría Que hoy nos embarga Que hoy nos embarga señores Pues en nuestros corazones Nos ha nacido el Mesías Te traigo un caballo, un trombo con su cabulla Y hasta un cuero con su puya Y un cuadrito bien templado Pa' que estés bien abrigado Aquí mi vieja le envía Cuatro frisitas tejidas Pa' que no se me resfríe Hoy mi corazón sonríe Nos ha nacido el Mesías Ay, ay Pa' que baile como quiera La Sonora San Juanera También le traje café Pa' colar aquí un poquito Y endulzar un buen buchito Pa' que lo beba José Y mi viejita otra vez Un caldo de gallina envía Pa' alimentar a María Que debe estar agotada Porque hoy en la madrugada Nos ha nacido el Mesías Ya me voy a retirar Del niño voy a ir pidiendo Que el sueño lo está venciendo Y no quiero molestar Las gracias les quiero dar Las gracias les quiero dar A ti José y a María Por permitirme este día Pa' brindarle mi cariño He visto al divino niño Nos ha nacido el Mesías Muchas gracias José Gracias Víctor Y gracias a la Sonora San Juanera ¿Cuándo vamos ahora? Bueno, ya tú sabes Seco Yo me acuerdo Por permitirme este médico El Señor Yo me acuerdo Gracias.